Esta vez, hice la parte 2 de aquí en la noche, no podía hacerlo mañana porque mañana trabaja a mi papá, en unas horas ya les voy a servir a mi papá, por favor necesito que comenzar todo de nuevo, también si me gustan mucho todos estos juegos de zapato. Vamos a entrar en el canal. y 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 voy a tirar a la pared voy a tirar el teléfono a la pared si no te conectas y 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